Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí encontrarás contenido interesante y entretenido sobre una variedad de temas, desde consejos de vida hasta noticias de actualidad y mucho más. Me encanta compartir mi conocimiento y experiencias con ustedes y espero que disfruten cada video tanto como yo disfruto creándolos. Si les gusta lo que ven, por favor, apoyen el canal dándome gusta, y suscribiéndose para recibir notificaciones sobre mis últimos videos. También me encantaría conocerlos mejor, así que aquí va mi pregunta para ustedes, ¿qué temas les gustaría ver en mi canal? Déjenme sus ideas en los comentarios y estaré encantado de crear contenido sobre esos temas. Gracias por su apoyo y espero verlos en el próximo video. Estoy seguro de que usted encuentra tan sorprendente como el resto de nosotros que la gran mayoría de las personas tienen que aprender las cosas por las malas. Es natural pensar que si se hiciera un gran descubrimiento en una generación en particular, todas las generaciones sucesivas lo conocerían y lo utilizarían para su propio bien. Pero en muchas cosas, no es así. Es cierto que en la mayoría de las invenciones y descubrimientos que obviamente afectan nuestras vidas, pero con frecuencia no es cierto cuando se trata de las grandes leyes que determinan la dirección de nuestros destinos individuales. En uno de los países del tercer mundo, se contrató a un grupo de obreros para trabajar en una granja. Estas personas venían de una aldea pequeña, y muy remota donde los vehículos motorizados eran prácticamente desconocidos. Disfrutaron de la nueva experiencia de ser transportados en la parte trasera de un camión cuando llegaron al lugar donde pensaban que debían bajarse. Sin pensarlo, aparentemente, simplemente se bajaron de la parte trasera del camión en marcha. Afortunadamente, cayeron en una carretera de tierra suave, no en una autopista pavimentada. Pero aún así, los resultados de su método no convencional de desembarque fueron, por decirlo menos, sorprendentes, al menos para ellos. Fueron dando brincos, girando, deslizándose y haciendo polteretas a lo largo del polvoriento camino por una buena distancia hasta que la gravedad y la fricción, trabajando juntas, finalmente los detuvieron. Ninguno resultó gravemente herido. De hecho, para cuando el conductor aterrorizado regresó con ellos, se estaban riendo a carcajadas de todo el asunto. Al explicar el incidente más tarde, el conductor del camión echó la culpa a que nunca habían montado en un camión antes. Esa es la respuesta obvia, pero realmente no es la verdadera. El asombroso acto circense de caídas en un camino de campo remoto fue causado por la ignorancia de una ley, una ley que opera de la misma manera, ya sea que esté involucrado un camión, un barco, un avión o cualquier cuerpo en movimiento. Sir Isaac Newton nos dio la ley, y dice así, un cuerpo en movimiento tiende a permanecer en movimiento hasta que es afectado por una fuerza externa. Cuando los trabajadores se bajaron de la parte trasera del camión en marcha, ¿iban a la misma velocidad que el camión en sí? La fuerza externa era la gravedad, que los atrajo hacia el suelo. Pero aún viajaban a la misma velocidad que el camión, y bueno, ya se entiende la idea. Habían sufrido, confundido, asustado y dado vueltas porque no entendían la ley principal en la que todo en el universo funciona, la ley de causa y efecto. Esta ley ha sido escrita miles de veces por las mentes más brillantes que el mundo ha producido y, como resultado, ha aparecido en muchas formas. Para nuestros propósitos, podría expresarse de la siguiente manera, nuestras recompensas en la vida siempre coincidirán con nuestro servicio. Es otra forma de decir, como siembras, así cosechas. Y ha sido escrita de muchas maneras, en todos los idiomas del mundo. Sir Isaac Newton, al promulgar sus leyes de la física, lo expresó así, por cada acción, hay una reacción igual y opuesta. Cuando dices, nuestra recompensa en la vida siempre coincidirá con nuestro servicio, casi siempre obtendrás un acuerdo general. La gente asentirá con la cabeza y dirá, sí, eso es cierto. Luego irán por su camino y nunca se darán cuenta, en su mayor parte, de que esta verdad es tan grande, y abarcadora que cada pensamiento y acción están afectados por ella. Me gusta pensar en esta ley en forma de una gran balanza de boticario, con el brazo cruzado del que cuelgan dos cuencos en cadenas. Uno de los cuencos está marcado como recompensas, el otro está marcado como servicio, el mundo coincidirá en el cuenco marcado como recompensas. Lo que pensamos, trabajamos, hablamos y cómo nos comportamos es lo que tenemos que poner en el cuenco marcado como servicio. Y la extensión y naturaleza de nuestro servicio determinarán nuestras recompensas. Si cualquier persona viva está descontenta con sus recompensas, debe examinar su servicio. Acción, reacción. Como siembras, así cosechas. Lo que das determinará lo que debes recibir a cambio. Es tan simple, tan básico, tan cierto, y sin embargo, tan mal interpretado. Si un negocio no está expandiéndose al ritmo rápido y emocionante de los tiempos, debe examinar su contribución, su servicio. Si una persona no está contenta con sus ingresos, debe examinar y reevaluar su servicio. Ahora, ¿a quién servimos? Cada uno de nosotros sirve a una porción de la humanidad. Y la humanidad, para cualquier persona, son las personas con las que entra en contacto. Son la familia, los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo, los clientes, los prospectos, los empleadores, todos aquellos a los que hemos elegido servir. Todos, cada uno con quien tenemos algún tipo de contacto, es para nosotros la humanidad. Y nuestras recompensas serán determinadas por el grado en que servimos. Nunca antes en la historia del mundo los seres humanos han sido tan interdependientes. Es tan imposible vivir sin servir a los demás como lo sería vivir si los demás no nos estuvieran sirviendo constantemente. Y esto es bueno. Cuanto más estrechamente se vuelva esta interdependencia, mayor será el logro humano. Necesitamos unos de otros y literalmente no podemos vivir sin los demás. Cada vez que encendemos una cerilla, bebemos un vaso de agua, encendemos las luces, cogemos el teléfono, conducimos nuestro coche, nos vestimos, nos bañamos, cortamos el césped o vamos de pesca, intenta hacer tus propios anzuelos de pesca alguna vez, estamos siendo servidos por otros seres humanos. Cada vez que miramos nuestro reloj, estamos siendo servidos por una gran industria, y por los esfuerzos de miles de seres humanos. Todos buscamos recompensas, y debemos entender que las recompensas vienen en dos formas, tangibles e intangibles. Es decir, las recompensas incluyen el dinero que ganamos, la casa que compramos, el coche que conducimos, la ropa que llevamos, y también incluyen nuestra felicidad, nuestra paz mental, nuestra satisfacción interior, las personas que conocemos y disfrutamos. Pero recuerda esto, lo que busques en forma de recompensas, primero debes ganarlo en forma de servicio a los demás. Todos los intentos de eludir esta ley terminarán en fracaso, frustración y, en última instancia, desmoralización. Podemos ver esta frustración en todas partes. La podemos ver en los rostros tensos, tensos y nerviosos, y en las montañas de tranquilizantes que se consumen todos los días. Y también podemos verla en las caras holgazanas, y bobinas de aquellos que han encontrado todo el juego demasiado complicado y simplemente se han rendido, entregados al empuje y la atracción de las circunstancias. ¿Cuánto de esto supone usted que se debe a la falta de comprensión o ignorancia de esta ley simple? ¿Y maravillosa de la naturaleza? Creo que mucho se puede atribuir a esta causa. ¿Entiendes esta ley y la entiendes completamente intelectual y emocionalmente? Si lo haces. Puedes trazar un curso maravilloso a través de la vida. Así como los trabajadores del campo bajan del camión en movimiento, así como un niño pondrá sus dedos en el camino de una puerta que se cierra, así como un conductor que va a toda velocidad descubre que no va a hacer la curva, ¿cuántas veces te has sentido confundido porque actuaste en contra de las reglas no sólo las reglas del hombre, sino también las reglas de la naturaleza? ¿Cuántas veces has estado en la posición del hombre que se sentó delante de la chimenea vacía y dijo, dame calor, y luego te daré algo de leña? La gente parece estar dividida entre aquellos que entienden que la leña debe ser puesta antes de que puedan esperar calor, y aquellos que sienten que deberían obtener calor independientemente de si hacen algo al respecto, o que sienten que deberían obtener calor máximo de una cantidad insuficiente de leña. El descontento de una persona puede medirse por la distancia entre lo que tiene y lo que quiere. Una vez que se ha logrado lo que se quiere, las probabilidades son buenas de que aún se quiera más, porque así es la naturaleza humana. Y eso es bueno, es una señal saludable. El descontento constructivo es lo que es responsable de nuestra continuo ascenso de la civilización. Supongamos que has determinado lo que quieres. Mira objetivamente el lugar en el que te encuentras ahora, considera la distancia que te separa de tu objetivo, y determina formas de aumentar tu servicio para que puedas construir un puente sobre él. Esto pone el pensamiento y la actividad creativa en la vida. También nos asegura que nuestros objetivos pueden ser alcanzados por el esfuerzo individual y en el menor tiempo posible. Una mañana, estaba desayunando en un restaurante en Monterrey, California, uno de los lugares más naturalmente bellos del mundo. De repente, me di cuenta de la joven pareja sentada en la cabina junto a la mía no podían tener más de veinticinco años. Era obvio que estaban muy infelices. El joven decía, bueno, he intentado en todas partes, pero nadie quiere darme un trabajo. Supongo que tendremos que volver a casa. Era evidente por su actitud que querían vivir en la península de Monterrey, pero estaban casi sin dinero y no podían encontrar trabajo. Pero él había dicho, nadie quiere darme trabajo. Él quería que alguien le diera algo, en este caso, un trabajo. ¿Qué podría haber pasado si hubiera cambiado completamente la idea? ¿Qué pasaría si en lugar de eso hubiera dicho, que sea ser que pueda servir a algunas personas de esta hermosa parte del mundo? O, ¿cómo puedo, o podemos, ser de valor para esta comunidad? La gente aquí estará feliz de proporcionarnos el sustento que necesitamos si podemos pensar en alguna manera de servirles. Si podemos pensar en alguna manera de servirles. ¿Qué necesitan o quieren que podamos proporcionar? ¿Necesitan un hombre para arreglos, una ama de casa de primera clase o ambas? ¿Podemos lavar y encerar autos directamente en sus entradas? ¿Podemos detallar los autos para que parezcan modelos de exhibición de la sala de exposición? Compremos una libreta de papel y un bolígrafo, y comencemos a hacer una lista de todas las cosas que podemos hacer para ganarnos la vida aquí. Nos dará tiempo para pensar en otras formas, formas más rentables. Pero esa idea de lavado y encerado podría convertirse en un servicio muy valioso para la comunidad. Y no nos detengamos ahí. Pensemos en algunas otras formas en que podemos empezar a ser útiles aquí mismo para las personas que viven aquí. Ahí mismo en el restaurante, en lugar de estar deprimidos y considerarse un fracaso, podrían haber ideado una docena o más de formas en que podrían haberse quedado en la península de Monterrey, y construido un buen negocio para ellos mismos. No necesitaban un trabajo, necesitaban pensar. Pero nunca habían pensado antes. Era tan ajeno para ellos como hablar urdu. Allí estaban, dos jóvenes finos, brillantes y atractivos con dos mentes maravillosas. Un mundo de oportunidades les estaba llamando, y iban a regresar a casa. Nadie les había hablado de las minas de oro que llevaban entre las orejas. ¿Sabes cuántas personas habrían reaccionado de la misma manera que estos jóvenes? La mayoría de las personas en los Estados Unidos, o en cualquier otro país, por cierto. Las personas harán cualquier cosa en el mundo, incluso recurrir al crimen, antes de pensar. George Bernardzo comentó una vez, me he vuelto rico y famoso pensando un par de veces por semana. La mayoría de las personas nunca piensan en absoluto. La pareja joven en Monterrey, tan concienzuda como eran, no estaban sembrando. Por lo tanto, no podían cosechar. No estaban aportando nada a la comunidad. Por lo tanto, no podían esperar nada a cambio. Para algunos, esto parece injusto, pero no lo es. Es eminente, maravillosamente y abundantemente justo. Nuestro trabajo es sembrar, eso es nuestro departamento. Eso es todo. El resto se encargará de sí mismo. Se nos ha proporcionado el equipo de forma gratuita y clara. Todo lo que se nos pide es que lo usemos. Desafortunadamente, el pensamiento no se enseña en las escuelas públicas, ni en la mayoría de las escuelas privadas, por cierto. Por increíble que parezca, el pensamiento es un tema que se ignora por completo. El mundo de una persona puede compararse con una parcela de tierra. Existe, está allí. Tiene un potencial sorprendente inherente y está preparado para reaccionar a cada acción de una persona. De hecho, debe hacerlo. Cualquiera que sea tu trabajo, piénsalo por un momento como esta parcela de tierra. Al principio, no hay nada allí excepto tierra. Si una persona se sienta y la observa, no pasará nada. Si se lanzan algunas semillas, la lluvia y la fertilidad natural del suelo se combinarán para recompensar a esa persona con algunos resultados por esfuerzos limitados. Acción, reacción. Todo depende de lo que se quiera de esta parcela de tierra. Lo que se quiere debe decidirse primero. Digamos que se quiere un hermoso césped, bordeado por jardines de flores, con un árbol grande, bajo la sombra del cual la persona puede sentarse un día y admirar el trabajo. Entonces se marcan las áreas para los jardines, se cultiva el suelo, se alisa y se limpia de piedras y basura, se plantan el césped, las flores y el árbol. A partir de este punto, cualquier persona que observe esta parcela de tierra puede evaluar en un segundo la cantidad de servicio, la contribución, que esta persona está dando al proyecto. ¿Cómo se puede saber? Se puede saber viendo lo que la tierra está devolviendo a la persona. Se nos da el terreno y eso es todo lo que deberíamos recibir. Plantar en el terreno es sólo el primer paso. Cómo lo cuidamos determina su grado de grandeza y éxito. Hay una historia sobre un predicador que conducía por una hermosa granja. Los campos estaban bien cultivados y abundantes en cultivos bien cuidados. Las cercas, la casa y el granero estaban limpios, ordenados y recién pintados. Una fila de hermosos árboles conducía desde la carretera hasta la casa, donde había céspedes sombreados y parterres de flores. Era una hermosa vista para contemplar. Cuando el granjero que trabajaba en el campo llegó al final de una fila cerca de la carretera, el predicador detuvo su auto y lo saludó. El predicador dijo, Dios te ha bendecido con una hermosa granja. El granjero se detuvo y pensó un momento. Luego respondió, Sí, lo ha hecho, y estoy agradecido. Pero deberías haber visto este lugar cuando lo tenía todo para él mismo. El granjero entendió que había sido bendecido con una granja fina, pero también era consciente de que fue su propio amor, y trabajo lo que la llevó a su estado actual. Cada uno de nosotros tiene un terreno para trabajar, una vida y el trabajo que hemos elegido. Como el granjero, podemos estar agradecidos si tenemos la visión, imaginación e inteligencia para construir bien, y exitosamente sobre la tierra aparentemente poco impresionante de nuestros comienzos. O podemos dejarlo caer en una condición caótica, sin continuidad o propósito real detrás de ella, con edificios descuidados y en ruinas, rodeados de maleza y escombros. En ambos casos, la tierra es la misma, es lo que hacemos con ella lo que marca la diferencia. El potencial para un milagro está ahí, si sólo somos lo suficientemente sabios para verlo, y para darnos cuenta de que nuestra realización como personas depende de nuestra reacción a lo que se nos ha dado. Para encontrar formas de aumentar su servicio, lea libros sobre su especialidad, lea lo que otros han encontrado que funciona bien para ellos. Escuche nuestros programas de audio. Pero al mismo tiempo, piense en formas originales y creativas de aumentar su servicio, maneras que sean únicas para usted y la forma en que es. Ir con fuerza durante una semana o un mes, y luego volver a viejos hábitos es como trabajar una semana o un mes en ese terreno y luego abandonarlo. Pronto, no será mejor que antes. Cada mañana, y durante el día, pregúntate, ¿cómo puedo aumentar mi servicio hoy, sabiendo que mis recompensas en la vida deben estar en proporción exacta a mi servicio? Haz esto todos los días y habrás comenzado a formar uno de los hábitos más valiosos de la vida. Horasman escribió, Si algún hombre busca la grandeza, que olvide la grandeza y busque la verdad, y encontrar a ambas. Puedes desterrar toda la confusión y complicación, preocupaciones que te molestan y miedos vagos y mal formados, volviendo a las grandes verdades, las grandes leyes, las grandes realidades sobre las que se construye todo éxito, todo logro, sobre las que se construye el mundo entero. Conduce por cualquier calle del país, cualquier calle en cualquier vecindario o comunidad rural, y puedes ver rápidamente lo que las personas en esa calle están haciendo por el bien de la comunidad observando lo que la comunidad está haciendo por ellos. ¿Alguna vez lo has mirado de esa manera? Cuando observamos un negocio, podemos ver qué está haciendo por la comunidad al observar lo que la comunidad ha hecho y está haciendo por ese negocio. ¿Está prosperando y creciendo? ¿O simplemente está manteniéndose a flote? ¿O está a punto de cerrar? Cualquiera que sea la situación, es un reflejo de su servicio, de cómo se está aceptando bien su servicio, sea lo que sea, por las personas. ¿Está satisfaciendo sus necesidades y deseos? Lo mismo ocurre con las familias y sus lugares de residencia. Por eso dije que se podría conducir por cualquier calle. Algunas calles están bordeadas de hermosas y caras casas. Otros vecindarios claramente están sufriendo de pobreza, los edificios están deteriorados, crecen malezas en los patios, hay latas de metal y escombros esparcidos por todas partes, hay carros oxidados. Es un reflejo de lo que las personas que viven en esas casas, sean hermosas y caras o degradadas y sucias, están haciendo por ellas y por la comunidad. Eso es todo. Siempre me ha interesado que en los vecindarios con alta tasa de desempleo, las personas allí parecen no tener suficiente tiempo para mantener sus hogares y patios ordenados, mientras que aquellos que están trabajando más duro, haciendo más, tienen hogares más limpios y atractivos, con céspedes bien cuidados y jardines floridos. El ambiente es un espejo de las personas en ese vecindario. Cambia a las personas y el ambiente cambiará en consecuencia. Me recuerda el viejo dicho, lo que eres habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Un día, un hombre estaba viendo un partido de fútbol americano profesional en la televisión. Su hijo de cinco años seguía molestando. Entonces el hombre arrancó una página del periódico dominical. Era un anuncio de una aerolínea a toda página que mostraba una imagen del mundo, el planeta Tierra vista desde el espacio. Rasgó la página en una docena de pedazos y se los dio a su hijo. Le dijo, aquí, arma esta imagen con este celofán, y demuéstrale a papá lo inteligente que eres. Luego volvió a ver su partido de fútbol. En un tiempo sorprendentemente corto, el joven había pegado la imagen de nuevo. No estaba muy ordenado, pero era un trabajo muy bueno, de hecho, para alguien tan joven. Oye, eso es increíble. Dijo el padre. ¿Cómo pusiste ese mundo junto tan rápido? El niño dijo, había una imagen de un hombre en el otro lado. Sólo puse al hombre junto, y luego el mundo también estaba junto. Sin duda, el joven se sorprendió por el gran y cálido abrazo que recibió. Así es, hijo, dijo el padre. Cuando el hombre está completo, su mundo también está completo. Estar juntos es entender cómo funcionan las cosas. Trabajar duro no lo logrará. Eso no es suficiente. Tenemos que trabajar de manera inteligente. ¿Con qué frecuencia hemos escuchado a alguien decir, mi padre trabajó duro toda su vida, pero nunca tuvo nada que mostrar por ello? Es otra forma de decir, mi padre, que descanse en paz, nunca entendió completamente cómo funcionan las cosas. Trabajó duro toda su vida, pero fue en un trabajo con un servicio muy limitado. Oh, en otro caso, sucede así, mi padre era una persona muy inteligente, pero seguía saltando de una cosa a otra. Siempre estaba buscando el tesoro al final del arco iris, pero nunca se quedó con una cosa el tiempo suficiente para resolverlo.